El microscopio pide para observar la flora y la fauna de tus puercos labios. Vaginales, hongos, verrugas, picores, me pasaste la última vez y encima te reíste un montón de mi inflamación. Perdóname si no soy muy romántico, pero al final encontré algo. Un escorpión desvelenado, un cien pies y cuatro gusanos. Un cien pies Un cien pies Un cien pies Un cien pies Y cuatro gusanos Un cien pies Y cuatro gusanos Un cien pies 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 Un cien pies